Se estima que con la llegada de la televisión digital, en Chiapas, se han desechado 100.000 televisores analógicos, por lo que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales mantiene hasta el momento 15 centros de acopio y esperan que gradualmente se implementen más. Actualmente tenemos un convenio de colaboración con Tuxla Gutiérrez, con el Ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez, y ellos van a instalar al menos dos centros de acopio de televisión analógica en los siguientes días. Este programa dura hasta 2018, es un programa que vaya a cumplir pronto. Mediante convenios y en coordinación con los municipios, esperan instalar más centros de acopio durante este periodo, en por lo menos 60 municipios. Lo que hacemos es más bien buscar incentivos que permitan que el municipio colabore de manera voluntaria y participe activamente. Hasta ahora hemos encontrado, por simple recorrido del Estado, que la gente no ha tirado sus teles a la basura o a las calles. Más bien la gente lo tiene en sus casas, lo está usando todavía como algún otro tipo de uso. Los centros de acopio se encuentran distribuidos en los campamentos de la CONAFOR, CONAM y SEMARNAT. En Chiapas, la SEMARNAT informó que será una empresa contratada por la dependencia la responsable de trasladar los televisores con las medidas necesarias y evitar un mal manejo de los equipos. Camarógrafo Ramón Olvera, Paula Medino, 10 Noticias.